Hola, yo soy Claudia de México y estas son las 3 cosas que dejaría y las 3 que me llevaría siguiendo el año sabático de Havana Club. Dejaría el miedo de dejar a mi familia y a mis amigos. Dejaría todo lo que estoy acostumbrada aquí en México. Adiós tacos. Pondría pausa y dejaría la escuela un año. Una cámara de video para compartirles todas mis experiencias. Una mente abierta y una buena actitud para aprender de todos los lugares que voy a conocer. Pero sobre todo, un espíritu aventurero para romper la rutina y descubrir cosas nuevas. Ayúdame a ganar votando por este video. Gracias.